Jugadores, que venimos a animar, que se enteren los de Burgos, que mandan a la capital. Jugadores, jugadores, que venimos a animar, que se enteren los de Burgos, que mandan a la capital. Venimos a animar, que se enteren los de Burgos, que mandan a la capital. Jugadores, jugadores, que venimos a animar, que se enteren los de Burgos, que mandan a la capital. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!